¿Dónde tú ves eso? ¿En un canal o algo? ¿Dónde tú ves eso? ¿En un canal? Ah, en la aplicación, en la aplicación ¿En un canal? ¿En la aplicación? ¿En un canal? ¿En ¿Qué? Ahí está. Yo sé que tarde o después te vas a pegar Ya tú vas a ver Me está tachando No puedo hablar mucho para que se me vaya a la ronquera esta Ok No, está en el trabajo A ver si puede mandarla a Marco Está bien, yo entico, ok De que sea, para lo que arreglen eso, vamos No sé, ni buenitas Después de eso Clear to engage, all targets Supply box marked, secure the package Y ya está Ya está cargando ya El mismo cable, el mismo cable de la bócrifo No sé, es la bócrifo No sé, es la bócrifo No sé, es la bócrifo Ya es que ahí está lo de Saber, la área de la bócrifo Ya tú Cuando te chief, dice Pues mira Lo autotor Lo autotor Lo autotано Lo autotor Lo autotor Estar Lo autotor Lo autotor Necesito en la parte de atrás en la quinta ¡Adiós! ¡Adiós! Este coronel está ahí No sé ¿Qué está aquí? ¡Casso, ahora sí! ¡Adiós! ¡Estoy movin'! Necesito límites. ¡Send RICON! UAV entrando en el A.O. ¡Vamos! ¡Estoy movin! ¡Vamos! La pena por ella que... Escoge... Escoge personas que no tiene... en el mismo caserío desde chiquito uno nada más gracias a Dios uno nada más ella siempre ha dicho que uno nada más no, ella no está cansada objetivos updating, move to the next location ok 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 All supply boxes found. Solid work. Enemy UAV overhead. Enemy UAV overhead. Enemy UAV overhead. Friendly loadout drop on the way. Enemy UAV overhead. 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 There is a vendor if you need supplies ¡Gracias! 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 KV es bingo fuel, RTB for resupply. KV, 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 RTB for resupply. ¡Gracias! 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 Todo muy bien controlado, no hay hackers No veo hackers aquí Bien Dímelo Jason Buenos días papi Ya te habías metido ¿Estabas aquí? Oh Es raro que no te vi ¿Tú estabas offline, era? ¿Tú estabas offline? Ah, ah, pero tú no estabas aquí Eh, peinadito, chévere, me quieren andar aquí Oh, el de allá arriba, qué lindo ¡Target marked! ¡Hacenlos! Este es Loader 2-0, buen copy. Buster, strike away ¡Hacenlos! 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 abajo hay un bambi este tipo el hospital siempre ha sido el hospital el objetivo es eliminar el target siempre ha sido el hospital la ley no te dejes coger de bobo dejaste esa posición y mira maldito circulo es esto estoy cogiendo el bobo a oro no 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 Mickey ya es un solo, pero tu sabes Mickey, Mickey si no llegamos a Mickey Michelangelo mi hermano Michelangelo no, estoy ya en el quinto círculo 18 personas 17 personas ahora no estoy terminando las parades las parades no, si no rojo ubicado en la zona de seguridad ok me quedan 9 aqui esta para apoyar para unirnos con la squadra mismo me quedan 9 mira ahi Sueli hijo de tu madre que cae el esta acosado ahi para mi no no el esta acosado ahi para mi no el esta acosado ahi para mi Se salvó por el techo Hijo de tu madre, casi me mata Si, no hay diferencia Estimo bien Dene, termine Dorada Un lugar Un lugar ¡Fuérete, bacalao! ¡Fuérete! ¡Actual! ¡We need your eyes! UAV entering the A.O. ¡Oh! ¡Be advised, UAV is being going to... ¡Au! ¡Fuérete! ¡Fuérete! ¡No! ¡Gas is inbound! ¡Marking new safe zone! ¡Gas is moving! ¡No está aquí! ¡Saidy no está aquí! ¡Shakeate lo que fue! el gas está cerrando, realmente quedando en la misma zona el gas está moviendo me quedando no, no no, 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 si estoy por ahí o el otro con la espadra tuya Un por ahí y otro por el paladillo ¿Qué tal por ahí? ¡Suscríbete al canal! ¡Uh! Me faltan tres nada más ¡Qué haré mi gente! ¡Uh! 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 ¡Uh!